Buenas a todos, aquí Riven y hoy estoy de invitado especial, o no tan especial, no lo sé, en un servidor de gente rara que me da mucha miedo Yo soy Stream y bueno, que ya me conocéis Yo me he quedado atrapado aquí, tío, hoy perdiz y me he quedado atrapado, no puedo salir en serio, tío Mira, y yo soy Iberia A ver tú, a ver, Pringy, por aquí Que no, que no se puede Mira Si se puede Joder La has fastidiado más, ¿sabes? ¿Quieres poner algo de madera o algo? No, no, es imposible salir, eh, feo, la hice yo A ver, mira que me cae un montón de veces Barra jam, barra jam No, no, a ver Ya está Mierda, me he cortado con Ben A ver Que fue Riven, ven, que te lo presente yo, que esta gente Tan, tan, tan A ver Es super perdiz Mierda, pero Mira, mira, mira Que mierda No, no, no No vale volar Que yo no lo tengo aún, tío Tengo que volar Empecemos Esta es la parte que más importante Tras ciudad La panadería ¿De quién era? Era tuya, Mike La panadería Hasta que no nos pusimos nosotros Era una casa de ladrillos Y hasta no había nada dentro Tío, horror de panadería, tío Eh, los baules están super bug, eh Están puestos del revés Están bug, están bug, están bug Impresionante, tío Ah, y esto que lo dejé a medias Una super panadería Y vamos al estadio ¿Cómo se llamaba el deporte? No sé cómo se llamaba Ah, sí, Spliff ¿Cómo? Vamos a echar una, va Pero hay que rellenarlo antes Mira, esto consiste, mira, sube ¿Qué número era? Pilla una pala A ver Ah, ¿qué hago? Clear Inventory Clear Block se llama el objeto Esto está más bug Una pala, bien Luego este juego consiste en Con una pala Tenemos que tirarnos hacia la lava Rompiendo los, eh ¿Cómo se llamaba, me habías dicho? Spliff Spliff Cuando lo rellene, echamos una A ver quién cae primero No, te digo, ¿cómo se llama el material? Fly Block ¿Cómo es el comando? Escríbeme el comando, por favor T-L-A-Y-Block Escríbeme todo el comando Me cago en todo Con la I, tío Fly... Ah, vale, que va con la I Fly, creo como el server de Michael, tío Creo que también se puede Ay, ya le he cagado A 0.000 Bueno, da igual No vale el fly, ¿no? No, no vale Ahí, uy, me tenía que haber caído No sé por qué no he caído Tienes complejo de Jesucristo Sí, superstar O cuando te caigas a la lava Ahí sí que voy a volar Eso Fail, Michael, fail Pues ya estamos A ver, falta Vale, que somos cuatro, tío Si es que podemos... A ver... Cabrón, nos dejamos una esquina Bueno, la cosa es simple Tirar a los dedos Suena bien Venga, va Tres, dos, uno Al turrón A por Michael, a por Michael Eh, negros No, no, no Hijos de perro Ya he ido en menos Ya me he caído, tío Venga, va A por ellos, a por ellos Ya tengo que estar en el tripe de atento Mira, mira por mí No, no Vamos, Michael Ja Uy No Uy, Dios Uy Yo estoy aquí arriba Tírate, porque ahí ya no haces nada Ya has ganado, ya has ganado No, no, ahora viene el bueno Ahora viene el bueno Correr como negra Ninguno tiene el got, ¿no? Pues si no... No, 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 aquí va, aquí va No lo tengo No, no, si, además Además quiero morir Así me quito todos los objetos Me da para lo escribir Clear Inventory Dios Vamos a... Abajo la vista no es bonita, eh A mí me encanta la lava Te estás aislando Te estás aislando Ole A por Michael Uy No El primero en que... Uno menos El primero en que... Esto está muy chungo ya, eh Que yo me he quedado aislado, tío Cabrones Pero... ¿Qué es esto? No, no Vení, vení Hostia Uy Ay, ay, ay Ahora encontrar donde estaban, ¿sabes? Toma Vale, me he caído El go, cabrón Me he caído He ganado Joder a estos cabrones Tío Esto está mañao Esto está mañao Pues vale Ahora Siguiente parada Te ha gustado el juez Estuvo guay Ahora Veamos una edificación de perdiz en estado puro El spa Bueno, el spa es una mierda, tío Al final acabe arte, tío No voy... Eso no es el spa, Michael Ahí explotó todo Esto es el spa Que va, que va, que va No sé por qué, pero no Creo que no sé igual... A ver Fue raro lo que nos ocurrió a nosotros, eh Sí, no Porque ahora está todo bien Ahora está todo bien Spa... Pero espera Yo qué hago en los chicos Yo vestuario de chicas Eso, eso No vas a ver gran cosa Como mucho vas a ver un... Un Slenderman de eso Que va, que va No hay... No hay monstruos Ah, vale Como si son unos cagones Pues activa luego, tío Cuando empecemos a ir en serie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nash Un puto Swain, tío Mira que eres feo, eh, Beri, tío Con esa esquina Tengo que caminarme a la esquina Si te fijas en el pecho Tengo un búho Hmm Bueno Parece un ovni Bueno Un búho muy... Un búho Es un nebio Ayudado con la imaginación, sí Pero... Y ahora Al campo de golf Ese raro, tío Podríamos echar una partida también a golf Eh, tío Que vale Eso no, por favor El golf de Kizo, tío A ver Le enseñamos el campo de golf Y vamos al metro, tío Vale Si, le enseñamos y ya está Tres cabrones Pero si está guapo, tío Bueno, pues quédate jugando tú solo Y me quedo jugando ya está Esto consiste, a ver ¿Dónde está la bolita de...? Ahí, en los cofres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coger carrería y empezar a saltar, tío Que esto es parkour Mirad, yo hago planking El parkour de los vagos Que bueno eres Michael El campo de golf es una puta mierda Vámonos 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 rápido Vámonos 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 A ver, vamos a ser serios y vamos a empezar, porque si no van a hacer las mil. Yo me voy, tío. Me voy. Voy primero, ojos de puta. Corre, corre. Aquí podría haber arma, tío. Eh, suba agua, tío. Raiden, que coste que tú, esto te lo hicimos a pico y pala a poco. Bueno, no dice yo, esto es cabrón. Eh, eh, la parte egipcia es mía, eh. Bueno, pero ¿quién pico? Y yo también estaba en la parte egipcia. Mira, mira. Yo dije, ¿pero qué cojones estáis haciendo? Y dijimos, ¿y si subimos arriba, tío? Lo peor fue que lo de bajo del agua, tío. Aquí, aquí, esta es la mejor parte, tío. Aquí es que estábamos hartos de ponerlo todo bien y dijimos, la mierda, tío. Y ahora, a derecha, vas a ver la cosa más horrorosa del servidor. Oh, es la pirámide de Vlody, tío. ¿La cosa más horrorosa? Una pirámide de oro gigante. ¿Quién es Vlody? De Vlody, he dicho. La pirámide más horrorosa que después. Es que hace un minecart en medio. Vale. Hay un problema. No, que se van. A chocar todos, tío. A ver. Paz. Era un domingo en la tarde, fui a los coches. De hecho... Mira, mira, pero... Cuántos minecartes tenemos aquí. Cuántos minecartes tenemos aquí. Cuántos minecartes hay aquí. Sí, tío. ¿Esto es una pirámide? Sí, no. Eso de la derecha es una pirámide. Supuestamente. Es un paro que es una pirámide. Se ve como un desierto normal y corriente, pero bueno. En medio del agua, tío. En medio del agua, exacto. Está flotando. Esta es la Isla Maltrados. Isla Maltrados. No sé por qué... ¿Por qué la llamamos así? Que no me acuerdo. Que no me acuerdo, tío. Voy al puerto. Hola, pero... Y la habitación de Jesús sin el Texture Man... Sin el Texture... Sin el Texture Man. No sé, tío. Iba de Texture Man, tío. Hicimos hoteles. El tío de las Texture Man. Mira, eso que ves al fondo... Me tenías que haber visto cuando lo construía. Que parecía un pene gigante. ¿Cómo es todo? Le fuimos diciendo Michael, quita tal cosa de aquí. Porque es que no... ¿Esto qué es, Veri? Esto no me suena, tío. Lo hizo, pero... Lo hice yo, es... Lo hizo y... Se lo jodimos y dijimos, vamos a dejar de jugar en este server. Sí, tío, es verdad. Fue lo último que montamos. Me lo rompisteis, cabrones, tío. Estaba haciendo una pirámide... Bueno, un... ¿Una pirámide al revés? No, no. Estaba haciendo unas... Yo qué sé... Pero una habitación con un montón de Lever. Ah, sí, es verdad. Mira, 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 ahí está. Aquí es mi YouTube. Ha roto otra vez. Esto es lo que pasó el otro día, tío. Ya ha roto. Es lo que pasó el otro día. Porque no se puede construir nada aquí. ¡Qué demonios! Es verdad. A lo mejor... A lo mejor lo han cambiado en esta versión. Sí, sí, sí. Lo han cambiado. O sea, esto es un fracaso. Vamos para afuera. Esto tenía que ser una rampa, tío. Pero... Esto es un fracaso. Lo vinieron, lo rompieron... Y... Y no pude volver a arreglarlo nunca más. Eh, tú mira... La... Aquí hay agua verde, tú. Sí, ya lo he visto. No sé. Agua ha cambiado. Se da cambio de... Las nuevas biomas, sí. A ver, ¿por dónde se sale de aquí que me...? Yo te sigo. Es agua del grifo. Mira, mira. Es que el agua está rara aquí también, tío. ¿Dónde? Es verdad, ¿por qué está verde? ¿En algún sitio azul o en otro verde? Sí, sí, sí. Son los pantanos. Pero que está... Pero es un semipantano porque también hay agua normal. Bueno... Es un dálmata. Es un dálmata. Un dálmata. ¿Qué te está apareciendo en el solidera hasta ahora? Eh... Una mierda. Oh... No, que va, está guay. No ha visto aún la fortaleza. Es muy caótico, pero está guay. Sí. Caóticos. Es que... Es que somos raros. Está todo bien en su sitio, donde debería estar. Ahora tú... Ahora... Lo de los gladiadores, tú. Era... Por ahí. Es verdad que había eso, no me acordaba ya. Correcto, ¿no? Si lo hiciste tú, perdí. Sí, sí, pero no me acordaba. ¿Por qué a veces mi personaje corre y a veces no? ¿Por qué a veces le das sprint y a veces no? Yo le he dado dos veces al auto sprint? Porque no tiene... Porque estás muriéndote de hambre. Exactamente. Perdí. Perdí. Podrías utilizar tus poderes de volar para llevarnos rápido. Pero bueno... Estaba... Estaba... ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué he hecho? Venid. Venid aquí. ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde? Eso fue cuando nos enterramos ahí sin querer. ¿Dónde estáis? No. Las pruebas del Minecraft. Ah, sí. Cuando... Tú querías hacer una cosa... Una cosa rara, tío. Pero que lo arreglé. Mira, pero aquí, aquí. Venid, venid. ¿Qué es esto? Estos cubos. Ah, eso ya no. Eso... Esto es hielo, tío. Eh, eh, eh. Ya, pero qué... Pero... ¿Quién lo ha hecho? Ya sabemos qué es hielo, Michael. Y ahí arriba... Fue cuando se metió Keith y toda esta gente. Ah, vale. Es que yo esto no lo he visto, eh. Una pregunta. Si corres y saldas sobre el hielo... Vas más rápido, ¿no? Yo no sé dónde está el torneo ese. Oye, sí, sí, sí. Venir para Kanda. Seguirme. ¿Qué coño es esto, tío? Por la... Por la nieve, ¿no, coño? Que sí, que estaba en la nieve el de esto. Está seguro. Yo ahí, por arriba, ya veo cubos en el aire. Ah, sí. De cuando empezamos a construir con la pala, tío. Ah, mira, lo he encontrado, lo he encontrado. O he encontrado algo, no sé qué es. Es eso. Y no hay restos de... De usos del mod del hacha, tío. Está todo destruido, tío. Está aquí, está aquí, está aquí. Aquí empezamos a aprender a usar todo esto. ¿Es esto? Esto de madera, ¿no? Sí, sí. Es... Sí, sí que es eso, sí que es eso. Pero que no... Pero ¿esto qué es? Lo de madera, madre. Que lo hice yo, coño. Que fue una gilipollas que quise hacer. Vale, vale. Y se quedó en eso. No hay nada, tío. Y se quedó en eso. Te quedó en una mierda y ya está. No se quedó en nada, tío. Y hay un cubo de obsidiana, por si acaso. La obsidiana nunca sobra. Exacto, exacto. Pero la putada es que se podía ir desde el infierno, tío, aquí. Y ahora no se puede. ¿Alguien tiene algo para comer? Me quedan tres jamones. Ven aquí, ven aquí. Aquí es donde? Detrás de ti. Mira cómo saca. Vamos a entrar desde arriba, tío. Vamos a entrar desde arriba, tío. Porque si no... ¿Qué quieres? Dame comida. Toma. Da el amor. Venir... Venir a que andaces. Amigos. Amijos. Por aquí. ¿Por qué quieres entrar? ¿Qué tal? Quiero entrar al este para enseñarle la mierda esta del... ¿Qué es ese juego de esto? Que no me acuerdo. Eh, mierda tú, eh. Pero está curradísimo, tío. Mierda esta ahí. ¿Qué demonios? Soy el primo del Kizo flipando, tío. Porque estamos por arriba, no lo entiendo. Ah, espérate. A ver, esto es un... Michael, tío, es que no sabe ni dónde ir. A ver, yo aquí no entro nunca, tío. Ah, no. Creo. Oh, sí, entré una vez. Pues tío, esto es un... ¿Cómo se llama esto de los romanos? Un coliseo. Un coliseo. ¿Cómo es esto? Una arena. Vamos a invocar... Vamos a invocar... Zombies. ¿Cómo era el de esto? No, porque no está admitido. Ay, va, es verdad. Y bueno... Nooo... ¿Qué te quería contar? ¿Tú conoces la serie... ¿Tú conoces la serie Juego de Tronos? Sí, aunque no lo he visto. Vale, ¿sabes qué es el muro? Sí, haz una prueba. ¿El qué? A ver, empieza a correr y... No, no, digo que... En la serie Juego de Tronos... Es verdad, tío. Aparece un muro... Un muro... Increíble, eh. Un salto... Míralos. Super bestias, tío. A ver... Nooo... Vamos hacia el muro, tú. Como subnormales, tío. Perdiz, tienes que volar tú para llevarnos al muro. Hola. Aunque bueno... Está al lado. Que vuelo lento, tío. Bueno... Está al lado. Pues mira... Vente tú conmigo y te lo enseño yo. Que estos... Que estos sigan aquí haciendo... Ya estoy en el muro. Es verdad. Hay que ver. Que tenemos el home. Claro, tío. Pues... Menos mal que lo hicimos, eh. Pues sí, eh. Hacertele por anojo a tu handa. Que si no... Espérate, que te... Volamos para allá. Volamos. Te volamos para allá. Yo me quedo aquí. A ver... ¿Cómo era el comando? Ya está. No, TP era para ir yo. O TP. Ahora... Esto empezará a cargar. A ver si ves algo. Mmm... Algo veo. No mucho, pero... Espérate, espérate. No, pero sí. Que está aquí ya, tío. Que ya está. Ah, vale. Yo estoy... Teleportando a la gente. Jajaja. Igual tú traes dos más veces. Esto fue de que... Dimo, juego que tronos y nos flipamos. Joder. Hay que hacer un muro gigante. Pero está guapo, tío. Este sí que está guapo. Lo mejor es el castillo. Pero no lo habéis hecho a mana, ¿no? Eh... El muro... El muro... El muro no. El muro no. El castillo y todo lo que hay dentro, sí. Pero el muro no. Bueno, en verdad, los cilindros del castillo de ahí atrás, ¿no? Bueno, sí. Sí, eso. Sigue. Buah. Pero por dentro lo grabamos todos nosotros. Mira, aquí tenemos... Una iglesia. Que al principio fue satánica. Jajaja. Tuve que remordarla porque... Al inicio no era iglesia, era un edificio cuadrado. Mal hecho. Jajaja. Y tuvimos que arreglarlo. Puey, yo me acuerdo, tío. ¿Tú te acuerdas cuando lo estaba cortando, intentando ponerlo ahí? Jajaja. Porque... Es que, tío, era mejor empezar de cero. O sea, destruir todo lo que había hecho Michael y empezar a cero. Jajaja. 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 ¿Qué te gusta visitar antes, la iglesia o el castillo? El castillo. Jajaja. La torre del mago de Beri, tío. Vamos al castillo, anda. Mi torre mola, tío. La torre del mago. ¿Eso es la torre del mago? Con los elementos. Mira, mira. Mira. Cabeza que de Beri y cinco monedas de oro. Vamos a matarte. Jajaja. Que es la bestia esta torre, tío. Con el agua. La tierra. Está guapo, tío. Jajaja. Las escaleras que están tope de mar. Jajaja. Las escaleras que están... Jajaja. Jajaja. No sé que te vayas a caer, tío. A ver. Perdiz. Entra a tu castillo y enséaselo tú, que tú. Que yo no sé las cosas que hayas. No me acuerdo, ya. Espera. TARTA. Está aquí el trono, tío. TARTA. Hola. ¿A quién le importa el trono? Hay TARTA. ¿Qué has hecho, Beri? TARTA para todos. Me he olvidado de que no tenía voz, tío. ¿Cómo se ve? Hola. Eh... Hola. Jajaja. No, ya ha llegado Brody, tío. No Brody, a Spain. ¿A Spain? El Brody vive. Un lo que te ha llamado, tío. Tengo un foo. Tengo un foo. Tengo un foo. Tengo un foo, tío. Hola. Hola. No sé. Lo hola más una de Brody, tío. De verdad te habría dicho... Olé. Por aquí se lo sé. Por aquí se sube ahí arriba. A los predatorios y al... Otro saludo. Jajaja. Estamos en el server, en el mío, si quieres entrar. Olí, olí, olí. Ah, ¿sí? Voy. Ellos a la mierda, tío. ¿Qué pasa? Mira, Consejo de Guerra. Hostias, el Consejo de Guerra, tío. Me ha dicho, Uy, quiero saludar a Michael. No sé qué. Yo, no, mejor no. Dice, olí. Y todos, olí, olí, olí. Qué cerdos. Tío. Tío. Es el de... Es el de Youtube, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Sí, no. ¡Eh! Hay un nuevo. Sí, hay un nuevo. Hay un nuevo. Es Riven. ¿A que es un personaje del LoL? Sí. Ah, Dios. Es Riven. Más o menos. Más o menos. No, no. No es un personaje. Es una máquina de matar. Es un Terminator. Bueno, a ver. Pues ya está. No hay mucho más que ver, ¿eh? A ver. Espera, que voy a entrar. Si quieres ver también en la iglesia. Eh... No. Jajaja. Oh, mira. La torre es... Deberia, esperad. Que hago jump. Oló, había un herrería. Es verdad. A ver. Mira. Y esta herrería. Oló. Al igual no ha petado Crips ahí dentro. Apúntame a mí y pon. Barra jump. Escribe barra jump. A ver. Barra jote hasta. Olé. Beri. Tú quieres un hombre que... Vale. Y esto es... A ver, Beri. Explícale tú qué es esto. Porque por aquí... Es como la torre de magos, tío. Está claro. Están los elementos. Una chica cuando te dice por privado. Mañana iré a la discoteca. Así que ya lo sabes. Qué es esto. Ya tú sabes. Que quiere rabo, tío. Claro. Y yo... Y yo le digo... No puedo. Que tengo trabajo. Mañana voy a la discoteca. Mmm, vaya. No, no, no. Y qué hago yo. Qué va. Qué va. Pues nada. Hasta aquí la visita al server. Yo ya corro. Estoy atrapado. Estuvo guay. Estuvo guay. A ver. Ahora. Sinceramente. Qué te parece el servidor. Estamos...